Se escureció en la sierra, llegué a casa de pensar Volteaba las estrellas y así me puse a pensar Quizá la santa es guerra para en la vida triunfar Me la tendré que rifar y la voy a aprovechar Un joven que algún día tuvo ansias de superar Hoy se encuentra en la cima de ahí nadie lo va a quitar Sabía lo que quería, todo se puede lograr Con esfuerzo y la bondad, la familia es esencial Por el pasado año sigo siendo Ismael Los tiempos han cambiado, ya no regresa el ayer Con sombrero de helado y una super mefa Que para el rancho me acuarean, salado regresé Quítese, traen los plomos y venados por todas las empanadas Copacalé, ni más ni menos, mi copacalé Con los que estamos Mi camino sabrán muchos pero este es el que elegí Quise conocer el mundo y el sueño ya lo cumplí Agradezco la confianza de los que siguen aquí Un honor es para mí y a mi compadre Joaquín Y con la balanza entre bueno existe el mal Cuento las hazañas siempre sin hablar de más Aquel pecho es guerra y esta guerra ganaré Mis retoños cuidaré, MZ sigue en pie Voy por el camino que de niño caminé Dios me puso un destino, yo aquí firme seguiré Bajo una arbolera el mes de mayo esperaré Soy zambada y un placer Sigo siendo Ismael MZ sigue en pie Sigo siendo Ismael MZ sigue en pie MZ sigue en pie MZ sigue en pie Chía en pie